¡Ellao! ¡Se! 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 Deixo el pensamiento fluir para que se aniquile Cuando piensan que he de hacer que he de posarme las pilas S'acumula el rancor a mí mismo y refa las ruinas Porque todos tienen fuerza y también tal o de aquí Les me carrega a la esquena toda la mierda que me plega Estoy cuidando esta mochila que la doy a plena No quiero que lo malo me deje ver a lo que merezco la pena Quiero traure la feira, quiero volver a ser como era Yo siempre hacia adelante soy bien valente Dónde roda a una máquina que va lenta No sabía o me clapaba, estoy contenta Porque hay mucha persona que el mojabli representa Siempre siento como soy, voy a venir a escopar un foc Pero reconec que fa cosera entrar en este choc Que te exprimis mucho y te da bien poco Mucho le corro, bro, no esperes favores Sales disfrutar cada momento que te da la vida Una se tira, no me arriba ni la mirar Tan llun de casa pero tan pronto de la vida En la tarima no me verás desánima No me verás desánima de la tarima Porque cada rima em dona vida y es lo que hay Buscando la fuerza cuando estoy ferida Y en lugar de ayuda me acompaña que intenta tirarme avall Pero todo pega más veces que una helix Ahora estoy tranquila en el penya secat Resortzint de las cendres como el fénix Valoré más el tiempo si mira aquí tengo al costat El cor a hablar, dolor de fuera Primero se va, después se enyora Y plora sangre, pero ya es hora De tornar a escopir lava por la boca Representa el rap real que me es historia Lo importante no es la meta, la trayectoria Lo importante es que estoy ves una victoria En ganes de insertar rimes a la teua memoria Sales disfrutar cada momento que te da la vida Una se tira, no me arriba ni la mirar Tan llun de casa pero tan pronto de la vida En la tanima, no me borras desánima No me borras desánima No me borras desánima No me borras desánima No me borras desánima